Les comento que estoy organizando algo totalmente aparte de lo que suelo hacer, que es de la Red Solidaria. Desde hace varios años que mi hijo va a la Escuela de las Chacras y estamos organizando para el viernes 10 de noviembre una feria americana para recaudar fondos para la escuela. Como es una escuela rural, tiene muy poco subsidio a nivel del gobierno. Entonces, siempre estamos recaudando dinero para pintar, para mejorar la escuela en sí. Bueno, y el viernes 11 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, estamos haciendo feria americana con precios súper, súper económicos, que es 5, 10 y 20 pesos. Hay prendas, camperas, zapatillas, de todo. Y todo el dinero, ese dinero en particular, pero sí va a ser destinado a pagar las medallas de los chicos degresados. de sexto año de la escuela. ¿A quién se le ocurrió hacer esto, Pavo? A mí. ¿O solo, porque capaz que era vos, o un grupo de padres? Yo soy presidenta de la cooperadora de la escuela. Y nada, siempre estamos viendo qué se puede inventar para recaudar fondos para ayudar. Porque realmente nadie tiene el dinero disponible para desembolsar, para hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, siempre estamos generando ideas para ayudar. Y después del viernes, sabemos que el 12 de noviembre es el Día de la Tradición. Entonces, también estamos organizando en la escuela, para el lunes 13, que se hace el acto del Día de la Tradición, vamos a hacer venta de empanadas fritas en el momento. Y venta de tortas, también para recaudar fondos para la cooperadora de la escuela. Y eso es a partir de las dos y media, tres de la tarde, también. Hasta las cinco. Con respecto de la feria que van a hacer el 10 de noviembre, si hay alguien que está viendo esta nota y tiene algo para acercarte acá, ropa para donarte para que se pueda vender, ¿puede hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Quiero dejar bien en claro que esto es totalmente aparte de la Red Solidaria Rescate Canino. Es otra forma de ayuda a otro grupo de gente. Bueno, como lo mío es ayudar y me gusta hacerlo, si quieren colaborar, y lo fundamental sería buenísimo que vayan, que asistan a la feria y que a la venta de empanadas. Repetí de vuelta, el día y el horario. La feria americana es el viernes 10 de noviembre, a las 3 de la tarde, hasta las 5 que salen los chicos, y la venta de empanadas, por el Día de la Tradición, es el lunes 13 de noviembre, de 15 horas, perdón, a 17 horas.